Géminis como que vayan empacando maletas y viendo para dónde se van o a quién dejan que se vaya porque es una época en que los viajes cortos se vuelven ahora viajes largos. Los viajes cortos pueden ser de ocho días o allí al lado, pero los viajes largos pueden ser aquí al lado, pero por vida. Eso es un viaje largo. O a Australia o a qué sé yo, Nueva Zelanda, donde sea. Ustedes están en esa definición. Entre los estudios, la enseñanza. Géminis es el que aprende para luego enseñar. Esa es la dualidad muy positiva que tiene Géminis. Yo atraigo, soy académico, aprendo, leo y después enseño. Ahí hay una muy buena oportunidad. Ustedes los que les gusta la literatura o quieren trabajar en medios de comunicación. Géminis es un excelente comunicador. Así se ha callado, pero con los ojos habla.